y si te quedas vestida y albrotada Sarai, siempre va a haber una tercera vez, ¿verdad? nunca pierdas la espera dile Sarai dile, más bien ya no le platiques a tu esposo que va a venir no, pero pero si él es el que me ve como él sabe que yo no me maquillo, yo no me maquillo para ir a la iglesia o para ir a la calle yo no me maquillo para nada, o sea si lo que más me maquillo son los labios y un poquito aquí pero ni rumbo ruso porque siempre los cachetes me ponen rojos, naturalmente y entonces me dice, ¿y a dónde vas? y a esta hora no, es que voy a conocer a Osvaldo después pongo la computadora y tú sales hablando de que el afán que esto, que lo otro se pone a pegarse la carcajada que malo y se pone a reír ayer se estaba riendo también y yo como loca y me dice, ¿qué buscas? ando buscando un brócoli le digo, ando buscando un brócoli no hombre no haya un brócoli porque yo pensaba que lo de Nacho era para hoy y te acuerdas que yo te dije que ando enferma y hasta el ojo rojo lo ando porque porque me por la gripe y entonces ya se me dio se me está componiendo pero no podía ni hablar y me decía si vas a hablar vas a estar tosiendo o sea me ponía peros y trabas y trabas y trabas y se ponía a reír pues me veo mi agua mi caramelo de menta o lo que sea pero me voy a echarle y yo no pude entrar porque no podía y no hallaba el botoncito así y yo como loca esperando la camarita y esperando y esperando no hombre ay Sarai la próxima vez Sarai va a empezar la clase dando ella dando ella este preguntando los fuetazos primero ella ok cuando llegue Nacho vamos a darle prioridad por obvias razones para que haya idea de ella a su esposo porque no le va a creer le va a decir tú y tus amigos imaginarios ¿cómo estás Sarai? buenas noches qué guapa ¿a dónde está enfeinada? ¿a dónde está enfeinada? segunda vez me pasó lo mismo que ayer mi marido me dice me dice no me dice mi marido ¿por qué te estás arreglando otra vez? es que voy a conocer Osvaldo cuando me estoy arreglando me estoy poniendo el lápiz oigo que dices que no va a venir y se pega la carcaja otra vez y me dice ¿te quedaste vestido y alborotado otra vez? te burla de mí mi marido y luego porque allá ya es bien tarde ¿no? ¿qué hora son allá donde estás? a la once diecisiete ya están todos dormidos ahorita ya está dormido dile que aunque sea te pide una pizza para que se la coman ahí en la cocina la pizza ya está dormido después de que se rió a los cinco o diez minutos se durmió no, si yo lo usaba rojo este es como rojo y le estaba buscando cómo echar otro color porque está muy encendido digo yo y como mis labios son pequeños yo decía ay está muy encendido pico rojo ay no ay no no pues oye bien chistosa te pusimos en mute te lo ganaste Marín me recuento cuando hablas y no te escuchas es por en lo que termina una y ya sigues tú ¿eh? oh ok dice Alma me gusta la voz del dominicano oh mándale un saludo mándale un beso mándale algo dile con voz así de con voz así de ¿a quién? sexy 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 ¿yo? ¿y dónde está Frank? no creo que es Frank el sexy aquí soy yo y Marín ¿qué pasó? no Frank Frank a ver dejen que mande el saludo primero Brau yo yo que no sé ay vamos a mutear ok mutear hasta muteada a ver termina el saludo Brau bueno Alma te mando un saludo desde aquí desde la ciudad de Santo Domingo República Dominicana acá estamos a tu orden pronto para Vancouver a visitar a la maestra vengan a visitar ¿qué dicen? a ver ahora sí vas ¿qué dices Maritza? estás ya desmuteada Maritza yo no quiero hablar dice estás desmute en mi mic no 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 ya me voy las quiero mucho es una encuesta para la próxima vez y dice ¿cuánto tiempo por persona en entrevista con artistas? y pusimos tres minutos el cuarenta y cinco por ciento cuarenta y seis por ciento y dos minutos el cincuenta y cuatro entonces ganó el dos minutos ok entonces ya yo voté para el tres minutos pero igual no voy a poder entrar porque ya entré para darle chance a la nueva ya tú ya para atrás para la cola no pero como tú no entras y no vas a entrar yo tomo tu lugar véndeselo véndele la plaza a ver oye yo estoy frizada porque no me veo si te ves aquí está claro que sí pero veo todo nada más veo a la otra muchacha y veo un cuadro negro y entonces me veo frizada en el chiquito así que voy a salir voy a entrar ok no pero si te ves bueno ya pero yo me quiero ver ah bueno antes muerta que sencilla ya he creado un monstruo te das cuenta lisa ya no entran aquí si no están peinadas y si no están y si no están este no no írala la otra ¿qué tal el meme que les puse en el instagram ¿a poco no está bien bueno? el de las dos que traen el micrófono que son primerizas sí buenísimo yo me morí de la risa está buenísimo ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo Keila? hola mucho pero estamos gozando estamos gozando ay se salió ya se le cayó de los nervios ya quien sabe que le picó y se salió le vamos a poner hoy es viernes y el salón lo sabe o mañana Alex Pachangas a otra persona porque acaso tienes alguien más y a Lelys es dulce o sea sientes que estás tomando como algo como leche con chocolate no sé está rico entonces mi mamá se pone y le dice a mi hermana ponme la ponme el YouTube y ponme canciones de Los Panchos ah sí esos sí los conozco entonces pone todas las canciones mi mamá los oía y mi mamá recuerda porque mi papá le cantaba canciones a ver si Rosala me dice ahorita porque no me acuerdo para variar mi memoria pero mi mamá pero mi mamá pone canciones que mi papá le cantaba y ahí se pone entonces como tiene la andadera en frente pues tiene la foto de mi papá y con su Baileys mira y escuchando las canciones una y otra y otra y ponmela otra vez y ponmela entonces como hasta las personas adultas de juventud acumulada tienen su corazón tienen sus días ups y downs o sea sí el amor el amor literal recordar es vivir eso es cuando uno va al bar que uno está despechado y le dice al bartender sírveme otra copa Rosala y tu mamá que sírveme otra calúa mi mamá es de las que no ahorita ya no toma ya no toma como antes pero mi mamá y sus hermanas porque mi mamá y sus hermanas eran de de tequila y risas tequila con carcajones carcajadas se reían y se reían hasta que se hacían pipí casi casi porque tenían mi mamá era la chistosa mi mamá era la chistosa entonces mi mamá no pues las tenía muertas de la risa y mi mamá imita imita a la gente bien chistosa que chuta a mí me gustó el chiste de ella pero yo soy malísima para los chistes y quiero encontrar el de ella y se me olvidó ya ya están como mi mamá pobrecita contó el mismo chiste como tres veces sí y todavía a mí se me olvidó yo estoy peor oye marisa marco se nos corre hola esther hola hola oye esther tú entraste ayer ¿verdad? sí fue la primera fue la primera la que le tocaba como cinco minutos con el nacho con su nachito con su nachito con su nachito con su nachito este inmediatamente le digo a mi esposo porque yo también este siempre entro bien el nachísimo tufía como ahorita ¿verdad? no me arreglo y ayer mi esposo igual que te maquillas y que no sé qué le ofre me dice oye ¿tú qué vas a hacer? ¿por qué te estás maquillando? voy a ver el nachito papi voy a ver el nachito ay mi madre ya te iban a decir si te diera tu marido así toda y ya y que nachito y nachito ya te iban a decir yo quiero decir algo de Berta ¿qué? ya no estás muteada ya te desmuteamos a ver dilo oye Berta déjame decirte que que tú este le le hiciste la noche a Nacho porque ese hombre se impresionó cuando tú le dijiste que tu hija era vegana ¿no lo oíste? sí oh sí se puso bien contento como que hubiera descubierto ay no soy yo el único vegano hay otro vegano en esta tierra sí la historia la historia de mi hija es bien bonita por eso sí yo la oí con Dani tú la contaste un poco con Dani apriétense porque ahí viene Rosy sabía yo sabía yo con la tequila con la tequila también Maritza también se quedó digo tú Sarai también se quedó vestida y alborotada a verla bien pintada de azul también bien pintada también para nada eres la mía yo me vuelvo a hacer oye nomás nos falta nomás nos falta la señora Pati Patricia entra aquí para que ven a limpiar tu nombre está bloqueada señora Pati no no está bloqueada señora Pati es bienvenida también si quiere venir al merequetengue venga ahora hable ahora calle para siempre señora Pati si todavía si todavía hay luz en el garage que se vaya el garage en pijama con tubos hay todavía quien duerme con tubos yo tengo una tía que tiene no sé cuántos años mi mamá tiene ochenta y tantos desde que tengo uso de razón mi tía duerme con tubos desde que tengo uso de razón en Panamá con eso eso duele yo solamente una vez traté eso ay no qué horror hasta la cabeza se te entume ya sé mira Rosy qué bonita que se peinó yo me bañé no bueno este es mi no velas velas pero yo estaba toda de azul para tú sabes anda vestida de azúcar dijera Gloria Trevi vestida de azúcar ay se llevaron mazaray se llevaron mazaray se llevaron mazaray se llevaron mazaray ah no volvió y eso que que estará tomando se supone que las borrachas somos no aquí agua no agua 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 no que me dieron tos entonces cuando me da tos me voy para allá de tanto que se reía o para que no nos vayas a contagiar mira que linda ah sí para no tirarle los gérmenes oye ya no vamos a hablar de la señora Patricia porque le estamos muriendo los sentimientos a la gente quiero que entre para que no se sienta mal porque ay sí yo también yo la adoro yo la adoro nos ha hecho mucho reír a cualquiera se le muere un tío bueno pues ya te perdonó Maritza qué más quieres Pati vente ya quién es esa señora Patricia como era él y entonces digo yo me fue gustando su forma de ser pues pero pero no era de los mis favoritos alguien trae un ruido raro por ahí quién tendrá un ruido raro no yo soy son las ranas que andan por ahí son las ranas si tengo ser raro hay gente que te se va a agitar toda la vida pero Dios mío como yo vio ahorita dije ahorita lo vamos a tener mutiao es que yo vio y por eso ayer me metí al carro digo yo no quiero estar con Nacho y estar esta rana me estaba haciendo puya entonces me metí al carro no puedo estar adentro porque a ver a ver no las escucho todos los haters sufriendo y nosotros míralos gozando nosotros estamos gozando hasta goza con nosotros hashtag no me casas para los borrachos ve cómo tienen al chat ve cómo tienen al chat todos están carcajeados alguna que otra haciéndose pipí ay no qué risa eran las ranas pati y es gratis y no pagaron no pagaron la risoterapia va incluida en la membresía estoy en el carro por las ranas yo me acuerdo que ella estaba en el carro encerrada porque no quería que nadie le interrumpiera la conversación con Nacho sí porque tú dijiste que no hubieran perros que no hubieran esto que no hubiera lo otro es del live hasta el marido mandó a dormir temprano y como estaba lloviendo entonces se activan ellas está grabada no he escuchado a Rosy hablando ahora nada entré un poquito temprano hoy y salí con mis tres minutos no si te vi pero ahorita ya se gastó ya me gasté mis tres minutos estaba pensando en este pido por una recarga andale ando comprando minutos ¿alguien le quise vender sus minutos? ¿se acuerda? Marisa ya me dio los de ella yo puedo entrar cuando entre Nacho porque Marisa me dio los de ella ay ay tú eres funny ay tú eres funny ay mi estoy hasta llorando de la chau